hey chicos bienvenida chicas a un nuevo vídeo en las ocasiones estamos en un vídeo tutorial o en un vídeo de este curso de android estudio para aquellos que son principiantes y quieren hacer sus propias aplicaciones aplicaciones básicas ok vamos a empezar con eso les voy a enseñar lo que sé y pues en esta ocasión tengo lo que viene siendo un text view eso mismo que están viendo pantalla que dice hola no olvides suscribirte si aún no lo has hecho bueno no dice eso pero vaya prácticamente eso es lo que vamos a aprender a hacer poner textos cambiarlo desde la clase punto java y un poquito de más cosas así que vamos a empezar bueno yo estoy aquí en mi punto xml es un layout ok es como el backend si usa lo que no es cierto perdón es el back front o sea lo que ve el usuario y el backend pues sería la clase punto java que es esta que tenemos en la parte derecha ok aquí es donde pondríamos otro tipo bueno aquí se pone el código y aquí se pone por los recursos visuales verdad muy bien tenemos ya este text view por aquí voy a darle en esta opción que dice split para que aparezca tanto el código de este punto xml como la vista previa y una vez aquí vamos a ver qué más podemos hacer con este punto text view muy bien primero que nada aquí nos dice layout guión bajo wit y layout guión bajo hate ok bueno el segundo viene de ser como la altura y el primero como la anchura bueno alto y ancho más que nada web content vendría a hacer que se estire únicamente hasta donde abarca el texto en este caso si se fijan aquí tengo mi texto y solamente ocupa el espacio que requiere para el texto hay otra opción que sería creo que es match match parent y si se dan cuenta pueden ver aquí en la vista previa que ocupa totalmente de lado al lado ok todo el espacio disponible lo ocupa esto vendría a ser el match parent se puede utilizar para ambos casos pero al no estar centrado nuestro texto obviamente se va pues hasta donde llega no por defecto normalmente está justificada a la izquierda y en la parte superior esto se puede arreglar claro que sí aquí abajo podríamos darle un enter podríamos únicamente darle a android tendremos que escribir esto siempre que queramos modificar una propiedad de nuestro texto aquí podemos poner gravity y aquí al momento de darle enter se pone automáticamente estos tipos de gravedad tenemos el centrar en el fondo central horizontal central vertical se usa bien muchos otros por ahí como central de izquierda derecha al inicio en la parte superior y otros que no esté mencionando pero que ustedes están viendo lo vamos a centrar y esto lo está centrando a la pantalla ok o sea el center es para centrar a la pantalla hay otro que ya vimos que sería centrarlo al lado derecho bueno aquí se los pongo para que lo vean centrar de manera vertical y aquí únicamente los centra de manera vertical en el caso de que nosotros escribamos right obviamente lo a poner solamente del lado derecho y espero que esto haya quedado entendido es algo simple es simplemente la gravedad grab content es donde yo lo voy a dejar para que para que solamente ocupe el espacio que necesita a mí no me gusta que ocupe toda la pantalla porque bueno en el caso de que sea un botón pues ahí sí nos va a afectar por lo tanto yo creo que aprendan a hacerlo como grab content perfecto perfecto muy bien aquí tenemos nuestro texto si esto ya es mucho spam así que le voy a poner no sé un agradecimiento gracias por ver este vídeo aquí nosotros podemos ver cómo se estaría viendo esto que está como en tinta azul nosotros lo podemos modificar acá aquí tenemos el diseño e impresión en azul también podemos poner solamente el diseño solamente la impresión en azul o los dos a mí me gusta poner los dos porque de repente por ahí se te sale un error te ayuda a verlo también la impresión en azul a veces te ayuda cuando no encuentras el error acá en el diseño ya que te da la vista previa bueno pero esto es en distintos casos más adelante se los puedo explicar un poquito más a fondo el diseño azul mientras tanto vamos a seguir viendo esto del text view esto que viene como app así se queda esto automáticamente se pone cuando ustedes en la parte de diseño eligen que quieren ponerlo con ceros si o sea cuando se quiere centrar esto esto viene por defecto por lo tanto si yo borro esto deberían de borrarse todas las líneas si se dan cuenta ahora nuestra ahora no está centrado por defecto únicamente está centrado dentro del espacio que abarca mi text view vamos a regresarlo a su estado original esto más adelante también se los voy a enseñar pero en el momento de diseño aquí todavía vamos a usarlo así por defecto esta etiqueta es simplemente para harcurar texto ok o sea esto que viene aquí por defecto bueno si yo quito la etiqueta me diría oye tienes que agregarlo a una string en pues recursos del proyecto si extraer recurso a string y que lo guarde en el valor de string vaya hay una carpeta predefinida de strings para el proyecto donde viene principalmente el nombre de la aplicación que ahí lo puedes cambiar pero como yo quiero pues que simplemente desaparezca eso y que marque todo en verde vamos a suprimir ese error marcamos pues con la etiqueta que lo ignora para poder dejar corear un poquito de texto no espero que todo haya quedado entendido hasta ahorita sobre lo que tenemos aquí en el text view que te quedó alguna duda me lo puedes dejar en los comentarios y más adelante podemos hacer un vídeo sobre text view 2 no o a lo mejor en otro curso de nivel medio porque repito esos nivel principiante y así que no te desesperes no pasa nada tú tranquilo estas son cosas que vienen por defecto tanto esta de superior como esta inferior son cosas que vienen por defecto en cada punto xml ok si no tiene eso no puede funcionar muy bien que más tenemos en el text view tenemos el tamaño por supuesto android text size y si se dan cuenta yo simplemente escribir la palabra size y automáticamente me da la opción para seleccionarla ya con eso puedo ahorrarme mucho tiempo entre pequeños segundos pues se va haciendo cada vez más aquí normalmente se utiliza el sp como medida estándar para texto ok hay otros que se usa el dp pero en este caso se usa el sp porque si le pongo aquí el dp que estos utilizan otros me va a decir oye mejor utiliza el sp doy clic sobre el error por así decirlo doy clic aquí y replace with sp o sp y ya con eso bueno aquí ya aumentamos el tamaño de nuestro texto se pudieron dar cuenta pero yo lo voy a dejar en un 20 ok me agrada el 20 bueno me agradan otros números pero para este ejemplo el 20 está bien que más podemos agregarle al texto bueno qué tal si le agregamos un estilo a nuestro texto estaría cool no android text style podemos ponerle bold italic normal vamos a ponerle un poquito de bold si miren se dan cuenta que es como negritas ahí se va haciendo un poquito más bonito si ustedes ponen la pleca o barra vertical como aquí lo muestra y luego ponen otro estilo se va a seleccionar ambos estilos y ya con eso ustedes pueden utilizar pues ambos a la vez verdad aquí si yo borro bold y la pleca pues simplemente quedaría el italic podría poner normal y si no marco con la pleca que hay dos pues me va a marcar un error pongo la pleca y ya tenemos tanto normal como italic tenemos colores para el texto aquí simplemente escribo color y automáticamente sale android text color y yo puedo seleccionar cualquier color que quiera vamos a ponerle color purple y en bajo 200 ok también si ustedes quieren otra tonalidad de morado simplemente cambian el número y automáticamente se va cambiando entre las distintas tonalidades hay distintas formas de poner colores aquí y no simplemente hay una que más podemos hacer en un texto bueno escribimos la palabra text podemos alinearlo podemos ponerle todo en mayúsculas podemos cambiar la apariencia el color como de luz el color de tinta vaya hay muchas cosas que se pueden hacer dirección de texto editar o no editar si usa todo puedes configurarlo aquí simplemente escribiendo la palabra reservada text y automáticamente te salen las distintas distintas cosas que puedes agregar o no mover modificar sabes aquí si lo ponemos en true automáticamente el texto se convierte a mayúsculas si ponemos en false nada más la que hayamos puesto en mayúsculas se ponen mayúsculas bueno eso no es false es fácil pero se entiende no ok voy a ponerlo como true vamos a dejarlo así gracias por ver este vídeo cuando nosotros ejecutemos nuestra aplicación que lo voy a hacer ahorita en tiempo real aquí normalmente me sale este error pero porque bueno se detecta ahí que tengo la aplicación para jugar al valorant así que nada que ver esta aplicación que están viendo justo ahora en pantalla es una aplicación que tengo sobre aprender inglés si aprendes más de 100 palabras las que más se usan en el inglés por lo tanto si les gusta el idioma inglés la pueden usar sin ningún problema yo veo aquí mi aplicación predefinida los colores que se ven en la aplicación también dependen mucho del dispositivo en el que se esté usando no crean que porque se ve de un color aquí en todo se va a ver igual porque obviamente cambia radicalmente en cada dispositivo muy bien aquí ya cambia el color tenemos aquí dos botones con este se reinicia totalmente la aplicación vaya se cierra y se vuelve a abrir y con esta simplemente se aplican los cambios y se reinicia la actividad cuál es la actividad la clase si hay ciertas cosas que te va a marcar como error si sólo reinicias la clase porque tienen que reiniciarse toda la aplicación pero eso lo veremos más adelante muy bien que tenemos que hacer aquí y más que nada que vamos a hacer aquí vamos a declarar el textview vamos a mandar a llamar a nuestro recurso con un ID si todavía no tiene ID nuestro textview entonces que vamos a hacer primero antes de venirnos para acá bueno en la parte superior normalmente por defecto se pone en la parte superior ponemos la palabra reservada ID y aquí tenemos Android doble punto ID vamos a agregar arroba más ID diagonal y aquí en esta parte nosotros vamos a agregar pues un ID que nosotros consideramos bueno en este caso con fines demostrativos voy a agregar textview en minúsculas así de sencillo ok no tienes que declararlo simplemente lo seleccionas y ya está bueno aquí quizá me lo marca error porque hay muchas palabras que se asemejan pero mientras no te marque un error en rojo pues no hay ningún problema no hay que preocuparse ahora si nos venimos a la parte de la clase que vamos a hacer hay muchas otras cosas que puedo explicar sobre variables pero eso lo puedes ver en mi curso de C++ que todavía estoy trabajando con él vamos a declarar la variable de tipo textview acuérdense que se empieza con mayúsculas si espacio voy a agregar una T y textview así sencillito y para toda la familia es el nombre de nuestra variable tipo textview perfecto y ahora voy a decirle que encuentre nuestra textview por un ID nos venimos a la palabra reservada R que se va a la carpeta de recursos nos seleccionamos cual carpeta dentro de recursos por supuesto clave ID y luego seleccionamos nuestro ID textview aquí lo tenemos perfectamente punto y coma para que esto pueda funcionar porque si no pues no va a funcionar te va a marcar error recuerda siempre poner punto y coma bueno este textview nosotros podemos mantener presionado control y aquí nos dice de donde lo está trayendo lo está trayendo del activity guión bajo main punto xml que si damos clic sobre él nos redirige a la posición donde esté bueno más que nada en el layout que se encuentre así que si en algún momento ustedes descargan algún código que no conocen bueno con esto pues les puede ayudar mucho muy bien y que más hacemos en esta parte pues ni más ni menos que decirle yo quiero que a mi textview si les llega a salir este error donde se ve un rectangulito blanco simplemente vuelven a tocar la tecla insert para que puedan restablecerlo como un simple cursor vamos a hacer text y en set text recuerden siempre poner comillas dobles para ingresar una cadena de textos ya sea string o cualquier otro texto bueno comillas dobles y ahora ponemos dale like a este video para ay no eso no para continuar con el curso perfecto no está bonito ok aquí nos marca un error en amarillo damos clic sobre el foquito y dice que bueno podemos suprimir como este error que también es vaya al momento de nosotros asignarle texto al textview bueno nos puede salir este error hay maneras de no utilizar esto pero está la manera sencilla rápida así que yo no le veo ningún problema aquí tenemos nuestro punto xml y acá tenemos nuestra aplicación yo la voy a correr y simplemente se debería de cambiar el texto ok ahí se corre y se dale like este video para continuar con el curso perfecto a poco no obviamente si nosotros acá en la parte inferior ponemos text view set text y luego le damos otro bueno este es un segundo texto literalmente este es un segundo texto lo corremos y claro está que nos va a aparecer el segundo texto y no el primero porque porque al momento de setearle esto bueno se lo ponemos se lo mandamos le decimos ten toma esto esto ponlo en el text view bueno al momento de volver a llamar esta función no es una función al momento de volver a poner una instrucción parecida con el punto set text cambia el texto que ya tiene anteriormente por este nuevo texto hay otras maneras en las que se puede seguir utilizando el text view ahorita simplemente vimos como modificarlo como poner un poquito más de diseño hacer que se viera más bonito y agregar texto desde la clase esto les puede ayudar cuando ustedes estén haciendo un juego están haciendo una aplicación y quieren que depende de lo que seleccione el usuario ponga cierto texto en un text view bueno para esto sirve este vídeo como quiera más adelante haré otro tutorial del text view ya sea para otro curso o para este mismo muchas gracias por haber visto este vídeo espero que les haya gustado si que haya funcionado que estén practicando nos vemos en el siguiente vídeo sobre este curso sigan practicando y investiguen un poquito más que en el siguiente vídeo yo les voy a hablar sobre los botones y cómo hacer que funcione un botón si dale like a este vídeo no te los pierdas adiós